y que pedo amistades yo soy qué onda cómo están feste increíble y si no es tan increíble no se preocupen porque la sailor ya subió un nuevo vídeo y se la van a pasar bomba y amigas aparte de bomba saben cómo se la van a pasar de sembrinísimo porque hoy es el día 3 de la semana de sembrinísima de sailor seguimos con la semana sembrinísima bien padre no que padre amigas como podrán haber visto por el título de hoy hoy vamos a hacer una de las bebidas más tradicionales para tomar en épocas navideñas el rompope si ustedes no saben qué es el rompope el rompope es una bebida alcohólica también se puede ser sin alcohol pero pues qué chiste o sea qué negocio andar haciendo rompope sin alcohol esa perra mamá que según yo el origen del rompope si es mexicano y según yo miren les voy a contar lo que sé de historia el rompope el rompope se origina en los años sabe según yo se origina de puebla y en puebla no creo que esto si me lo estoy sacando del culo amigas bueno tal vez tal vez y tal vez no quienes empezaron a ser rompope fueron monjas amigas así es ubicar a la sorjuana de seguro ella hizo rompope una más de una vez en su vida siempre que tomo rompope amigas en épocas navideñas siempre es la botella que ya viene hecho nunca he tomado rompope hecho desde cero y hoy lo vamos a hacer es re fácil amigas re fácil esta receta amigas la saqué de un vídeo hay de una señora que se ve súper buen pedo creo que se llama mónica cocina tradicional mexicana por mónica muchas gracias cocina tradicional mexicana por mónica por brindarme esta receta y vamos a estar haciéndolo siguiendo sus indicaciones si les interesa aprender a hacer rompope para sorprender a sus familias a sus amigos y traer un drink coqueto y mega navideño esta navidad vengan y acompáñenme ahí traigo shorts abajo me hacen los grandes emociones porque yo sé que si brincaba o luego me pongo muy a casa y mirar todo el fundido y acompáñenme en esta decembrilísima aventura que va a ser hacer rompope desde cero los amigos presidente y su novio william va a tener una posada mañana y yo voy a llevar rompope son pocos ingredientes los que necesitamos dos litros de leche de vaca yo compré leche deslactosada mía porque hace mucho que no tomo leche de vaca amigas y ya les he mencionado varias veces wey que la última vez que tomé leche de vaca tuve diarrea como por dos semanas falsos aguantan más les recomendaría más que ser leche de vaca entera 400 gramos de azúcar tres pedacitos de canela o como una varita y media oa su gusto 8 yemas de huevo y brandy amigas he visto que también lo hacen con vacacho que el vacacho de ron pero ese es el que usa la señora mónica este vamos a ocupar 500 mililitros este 3 700 mililitros igual lo voy a probar amigas y si no sabe tan fuerte le echan todo se ve buenísimo molín salud me da ahí la amo me emocionada yo también tenemos que calentar una olla y poner a calentar los dos litros de leche voy a quitar el santa que estaba ahí porque es un incendio inminente dos litros de leche ustedes han tomado rompope antes amigas recuerdo que en alguna reunión navideña probé rompope que era de botella les digo pero ayer a menor de edad entonces a nomás me lo dieron como para probar una tía y todos de que guau que cosa tan más exquisita y yo de que a ver a que sabe esa mamada y lo probé yo de que pero pues es que salía alcohol y cuando era infante no me gustaba el alcohol de leche es muy de que cuando la calientas empieza a irse por todos lados he visto que un tip es como poner un utensilio como de madera encima a ver si nos salva huey esto ahorita la canela doña monica usa como una varita y media como una varita y media si les gusta más la canela igual ahí mismo ya dice de que hay pero eso es a su gusto que risa que parecen blondes amigas lo que sí dice es que no lo tengas como en el fuego más alto que la hierbas a fuego medio y así que según yo eso igual de ponerle hervir a fuego medio es para que no explote todas a ver ya que empiece a hervir o a querer hervir vamos a agregarle 400 gramos de azúcar en algún momento vamos a necesitar las yemas de huevo amigas y no las he separado así que vamos a empezar a separar nuestras yemas hay muchos tips amigas para separar yemas venden hasta muchos habitamientos que te los venden bien carlos quieren ver las caras estúpidas pero lo mejor que tienen ustedes para separar yemas de huevo son sus manos amigas son sus manitas no más mega laven salas yo me las acabo de lavar la meten y miren así nomás sale entera su yema esperan ahí que se empiece a separar la clara y la separamos en otro platito el rompope se toma en otras partes que no sea méxico según yo si no amigas siempre quedan recetas de estas de que ocupen lo más claras o nomás yemas compren más huevos de los que van a necesitar porque nunca saben amigas si vienen de que culiados los huevos por adentro entonces siento que más vale prevenir amiga ya que vengas me puedes traer una cartera de huevos es que ando haciendo el rompope y te digo que ahorita avese el postre y los tenía contados pero ya varios chiflaban a su mouser porque no los pese a parar así se ve 8 yemas de huevo mías miren que huevos están parece una florita de yemas el agua esta lechita mías ya está queriendo comenzar a hervir entonces podemos pasar al siguiente paso que va a ser agregar 400 gramos de azúcar hoy voy a andar muy exacta de mis mediciones amigas y amigas hace mucho no hervía leche de vaca que rico pues que hace mucho no tomo leche de vaca amigas les digo que la última vez que tomé leche de vaca me dio un diarreón pero siento que yo misma me causé ese problema wey pues wey les voy a seguir platicando mientras voy echando el azúcar el azúcar se va echando y le vas batiendo ya ven amigas cuando fue el boom de las leches vegetales y así y de que no no tomé leche de vaca es mala y así pues ahí amigas como que yo tuve hasta una etapa vegana no sé y empecé a dejar tomar leche de vaca pero wey yo toda la vida siempre tomé leche de vaca y nunca me hizo nada así nunca me hizo daño yo de morrito me encantaba la leche cuando estaba morrito wey agarraba leche del refri así leche más entera así de que casi le andaba chupando la teta a la vaca agarraba leche entera le echaba azúcar y decía que era el chata vamos a ver que hace nuestra amiga Moni después de echarle el azúcar lo que tenemos que hacer ahorita amigas pues ya tenemos solitos de leche la canela y 400 gramos de azúcar es dejar esto hervir bueno no técnicamente hervir sino calentándose ahí como por unos 20 minutos porque la leche se tiene que consumir o sea no toda obvio pero dice que como medio litro de leche o algo así o sea que si se consuma algo pues de la leche pero que es muy importante dejarla a velocidad a fuego medio entonces ahorita a descansar ya miren ya me hice un drink bien sabroso me voy a echar un cigón y vamos a dejar esto que se consuma un rato igual tengo que estar viniendo porque pues wey porque si les digo si se empieza a ebullir y sale toda uno se hace un cagadero y dos les va a quedar menos rompope entonces te luchas esto ya lleva hirviendo como una media hora como se ve y ya se ve como más cafecita la leche como tiene un tono hueso digamos que vamos a agregar tres cucharadas soperas de vainilla este a esta vainilla le queda como hasta aquí entonces le voy a echar toda yo creo o casi toda una cucharada y media sopera así es que amigas mi rompope quedó gris después de esa vainilla entonces no se me pasé la había probado ah no sabe rico ok amigas ya que le eche a la vainilla separa una taza de esta leche porque se acuerdan que tenemos yemas las yemas se van a mezclar con una taza de leche porque lo que queremos es mezclar las yemas con la leche pero ya tenemos que dejar que se entibie miren amigas mi leche parece chocomilca miras me mame con la vainilla osea no yo diciendo de que ay si amigas es que voy a hacer de que me exacta con mis medidas en este vídeo y echando así la vainilla indiscriminadamente vamos a dejar esto igual en la estufa el fuego más bajitito esta receta está muy fácil lo que sí es de esperar mucho osea esperar media hora para que nada esperara que eso se entibie y después ya que mezclas todo es dejarlo como otra media la lechita que saque ya está más templada ya no está de que mega caliente entonces ya podemos mezclarlas con las mezclarla con las yemas para que al mezclarlas no se no se cocinen se medio reúne la temperatura sabias algo así dijo la señora moni y yo confío en ella believe woman antes de agregarle la leche vamos a batir las yemas así solitas vamos a mezclarlo con la leche y la vamos a ir agregando poquito a poquito añade poquita leche y mezcla ok amigas y ya que tienen su lechita mezclada con sus yemas de huevo hay un pedazo de canela lo vi yo es que ese pedazo de chucate que está pegado ahí ok y lo vamos a agregar en nuestra mezcla que está a fuego bajito a fuego bajito tras la echan tienen que estarle dando vueltitas así se ve esto miras mezclenle mezclenle acuérdense que está al fuego más bajo posible vamos a dejar 20 minutos a que espese esta madre y ya que espese vamos a echarle colorante amarillo que igual creo que se me olvidó mezclar el colorante pero ajá pues de que le echemos el colorante otros 20 minutos de espera mía amigas eso está bien fácil o sea más vale que esté sabroso amigas porque ya estoy en bufía de tanto esperar ok amigas pues miren ya esto ya estuvo de que hierve que hierve por un ratote a fuego lento acuérdense me quedó amarillo amigas pero no como se dice no tan amarillo neón como la señorita moni pero lo que sí puedo notar es que la consistencia está muy parecida a la de ella o sea está espeso pero no tanto y pues justo siento que se disfruta más y no es tan espeso saben algo que pasó ahí en su vídeo se corta justo cuando agrega el alcohol amigas entonces esto yo me lo voy a sacar del culo pero espero hacerlo bien pues yo siento amigas que el alcohol se debería de agregar ya con la mezcla apagada porque si lo agregas con la mezcla prendida se va a evaporar todo y saben como aprendí eso porque una vez en la prepa la mamá de una amiga de mi salón nos hizo jelly shots o sea de que todas de que eh alcohólicas si no hizo jelly shots ella echó el alcohol en la mezcla de la gelatina mientras seguía la estufa y al final de que nomás no supo de que a culo porque sabía alcohol pero no sentimos nada yo ya lo acabo de apagar la señorita decía que eran como 500 mililitros de brandy esta botella es de 750 mililitros tal vez lo eche todo ay amigas y que onda que onda lo neón que le quedo si igual el brandy es mega oscuro quien sabe como le hizo la señorita Moni pero necesito sus tips ah si si tiene que estar batiendo mientras agrega cuanto le quedo? ya le falta amigas esto amigas ahora lo podemos lo tenemos que colar porque pues como tuvo la canela todo ese tiempo y asi pues de que se se le sale el pedazo asi como miren quedaron aqui yo compre de estos amigas para echarlo ay amigas pero cae saben que amigas? tengo que usar el cerebro lo voy a ir colando por partes hacia la taza medidora esta bien chiquito el hoyo de esa mano entonces esta escurriendo por otros lados pues nomas oliéndolo asi huele rico pero tambien huele un chingo a alcohol entonces no se si se me mame pero wey les digo osea yo el recuerdo que tengo de cuando probé rompope sabia bastante a alcohol ok amigas tenemos nuestro rico rompope casero y esto ya se enfrio poquito amigas la verdad es mentira si digo que ya esta frio pero soy una desesperada ya lo quiero probar y tengo otro video que grabar ahorita asi que en unos vasos con hielitos le voy a dar tantita vuelta amigas para que se enfríe a ver amiga ven para que lo pruebes yo como si esta navideño y todo yo como si esta navideño y todo hermano bastante bien que pedo osea esta fuerte pero esta bien fuerte no pues esta fuerte pero esta sabroso osea si sabe a rompope y aja yo pense que iba a saber mas fuerte de que iba a estar de que pero no no sabe mas ay no amiga tanto me gustó ay hermano compraste unos unos vasitos bien bonitos para ponerlo si amigo me digas de verte sanar le mega añade que como se dice que no haya quedado el amarillo para que igual se vea altezano ajá es para la posea de mani mira este es de nosotros ay tu si has tomado rompope de que usualmente si 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 hermano hay de sabores y de sabores hay de que de nuez de tamarindo ay puta de tamarindo hermano todos deliciosos creo que mi favorito es como de nuez ok entonces tu que si sabes de rompope porque yo no que opinas de este consistencia nueve podría estar un poquito mas espeso sabor diez sabe mega rompope ok mega sabe rompope esta padre lo de los hielos para que no estuviera caliente y demas ajá y el color hermano quedo perfecto el otro amarillo el amarillo dudoso ajá la señora ni al caso que quedara de que el amarillo nadie quiere saber que el rompope viene del huevo nadie bueno eso si esta bien bueno siento que ya se me lo bien peda pues bueno amigas como ustedes vieron aprobado por mi aprobado por omf asi que saben que este rompope esta muy sabroso y lo que siempre les digo si esta pendeja lo pudo hacer ustedes tambien amigas bajo la descripcion les voy a dejar el link del canal de cocina tradicional mexicana con monica muchas gracias señora monica por esta receta ah y tambien amigas lo que lo que leí es que es comun que cuando hacen rompope casero se parta se se separe entonces en caso de que se me separe les enseño una foto pero no se estresen amigas justo el primer comentario que se ve en el canal en el canal este es de alguien dando la sal la solución en caso de que se te haya partido tu rompope aqui les inserto el comentario era algo de licuarlo y asi pero amigas sabroso si no lo han probado me lo recomiendo no olviden suscribirse a este canal cada vez que seis agrafado osea yo suba un novio a su canal vamos con los saludos desembrinisimos del video de hoy el primer saludo desembrinisimo del video de hoy ay se me fue la la suerte ahí esta es para dania rocha y su amiga y bueno que ven mis videos me quieren mucho yo les quiero mas amigas gracias por mis videos te mando un besote el segundo saludo desembrinisimo del video de hoy es para carla franco y su esposo que quien sabe como se llama pero igual se lleva su saludo un saludote carla franco te mando un beso felices fiestas vales mil y el ultimo pero no menos importante saludo desembrinisimo del video de hoy es para leonardo gonzaga y su hermana valentina que su cumpleaños es el jueves si todo sale bien este video va a estar antes del cumpleaños de valentina feliz cumpleaños valentina les amo a ambos les envio un besote navideño mega osea sabia que me iba a gustar amigas honestamente pues no me imaginé que tanto rompope a probadérrimo espero que tengan un bonito dia una bonita vida una blanquisima navidad tambien y recuerden que si el orfan les ama a todes arigato va amigas 10 a 10 10 a 10 hermanas si quedan muy buenas y y